Amigos televidentes, de acuerdo a lo prometido, tenemos al ingeniero agrónomo Andrés Berruti Bernardi aquí en nuestro canal para que nos cuente detalles sobre una importantísima actividad que se lleva a cabo mañana sábado y que ya lo hemos venido difundiendo a través del canal 2, pero queremos la palabra del técnico responsable de esta actividad para que nos haga un resumen de qué fue lo que se hizo en este tiempo y la importancia que tiene para los tranquerenses sobre todo en materia laboral, esta actividad que mañana tiene una jornada más que importante en la tarde en el Club Tranqueras pero de eso vamos a hablar con Andrés. Andrés, un poco la tarea del programa Junae, Linae, Mevir, de qué se trata, qué fue lo que se hizo hasta ahora. Bueno, agradezco en primer lugar a José María y a Canal 2 y un saludo a todos los televidentes y me parece que lo que dijo José María recién es muy importante, que se trata de algo que puede ser muy trascendente para toda la población y sobre todo para aquellas personas que precisan mejorar su empleo. Yo he sido contratado por el programa Junae, Dinae, Mevir, para hacer un diagnóstico de la situación del empleo en la zona de Tranqueras y Masoyer, porque esta zona ha sido elegida con otras nueve zonas del país para implementar cursos de capacitación, para que todas las personas que lo deseen mejoren su empleo, su remuneración, su trabajo. Entonces, durante tres meses he entrevistado a empresarios, a productores, a diferentes actores sociales de acá, de la ciudad y de la zona rural, y de Masoyer, por supuesto, y bueno, he elaborado un diagnóstico que mañana de tarde, digamos, lo voy a resumir en la sede del Club Atlético Tranqueras a las 5 de la tarde y hemos invitado muchos a diversos empresarios y productores para mañana hacer una especie de mesa redonda junto con la presentación del diagnóstico, a los efectos de, digamos, acercar a los empresarios, a la gente para ver cuáles son las expectativas de trabajo de ambas partes, digamos así. Además de la actividad de mañana y de lo que de ahí pueda surgir, ya se ha llamado inscripción para algunos cursos concretos, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante, porque a la gente muchas veces, digamos, le falta credibilidad con las cosas que a veces se prometen y este programa ha tenido la gran virtud, me parece, de ser muy concreto y de ir a buscar en la misma gente cuáles son sus necesidades para luego implementar los cursos. Pero existen fondos, eso es lo más importante, existen fondos para pagar profesores e implementar esos cursos. Entonces, ya se han lanzado dos cursos, uno de técnicas forestales, de poda y raleo, para los cuales se están inscribiendo gente del Club de Leones, y otro curso para posible trabajo en el hogar de mujeres, o sea, para ver la posibilidad de crear microempresas familiares, y sobre todo para aprovechar la mano de obra femenina, que en muchos casos es ociosa, y para ese curso están inscribiendo los chicos de Interac. Y luego hay posibilidades de otros cursos, en Copainor, uno de técnicas de riego y posibilidades de fuentes de agua para regar, y luego en el Liceo de Mazoyer, posiblemente se implemente un curso de carpintería, pero más bien, digamos, adecuado a la parte rural, o sea, carpintería dirigida a hacer postes, piques, porteras y todas estas cosas. Andrés, hemos enfatizado nuestras informaciones en los últimos días, en las últimas semanas, a través de los espacios informativos, de que estos cursos son gratuitos, son cortos y son prácticos. ¿Qué apreciación te merece eso? Bueno, eso es una cosa buena también, porque en general la persona es reacia a cosas costosas, digamos, en tiempo, en posibilidades, digamos, creen que van a tener que comprar material, que van a tener que pagar los cursos, y no es así, como dijo José María, gratuitos, cortos y prácticos. Entonces, no se promete nada que estas personas vayan a conseguir trabajo enseguida, pero es una manera más de estar más preparados para entrar al mercado laboral, ¿no es cierto? Se da mucho ahora que, con este asunto de la forestación, la propiedad se ha concentrado, y también un poco el capital, y las empresas grandes lo que quieren es personas capacitadas y con posibilidad de ganar, digamos, en esa puja por los puestos de trabajo. Ayer apreciamos en una reunión determinada, donde un funcionario de Copainor nos contaba sobre este tema, de que hace pocos días se editó un curso muy cortito, pero sumamente práctico también, de otra entidad, y la empresa FIMSA inmediatamente recurrió a uno de los egresados de ese curso, que duró tres días para trabajar en la empresa, o sea que en pocos días la persona, sin pensarlo, ya tenía su empleo en una empresa importante, a raíz de haber hecho un curso de tres días. Entonces nos imaginamos lo importante que puede ser esto del programa Junaed y Nae Mevir. Andrés, ¿qué te parece si finalizamos invitando a la población en general? Porque no solamente los que tengan aspiraciones de capacitarse laboralmente, sino a todos aquellos representantes de la comunidad que se interesan por esas cosas, que a su vez inviten a un vecino, a un joven, a un amigo, a acercarse hacia el Club Tranqueras. ¿Qué te parece? Exactamente. Sería muy bueno que todos fuéramos mañana a la sede del Tranqueras a las 5, porque vamos a ver que es una cosa que puede ser muy interesante para Tranqueras, porque la continuidad de estos cursos, el éxito de los mismos, va a depender un poco de la expectativa que generen y la cantidad de personas que quieran hacerlos. y siempre es importante difundir y animar, digamos, sobre todo a las personas más jóvenes, a mejorar, ¿no? A mejorar. Y estos cursos son para eso, para mejorar su capacitación, su calidad de vida, y esto va a redundar en toda la sociedad tranquerencia. Gracias Andrés, amigos televidentes. Hacemos una pausa y volvemos con el tramo final de nuestro informativo local.